Primero que nada, muy buenas tardes a todos, una disculpa por la tardanza, pero son procedimientos de ley que tenemos que cumplir y no podemos adelantar ninguna información hasta que se consumen los actos, se consumen los hechos, esto respetando el principio de legalidad sobre todo. Me es grato saludarles e informarles y hacer desconocimiento de ustedes y de la opinión pública que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha ejecutado una orden de aprehensión en contra del imputado César D., que fue extraditado esta mañana de jueves y ya está ahorita por ser trasladado a esta ciudad de Chihuahua. Quiero empezar con agradecer y reconocer el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República con el Fiscal General Gers Manero, así como al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Asimismo, a la Interpol y a la Secretaría de Marina, que nos apoyó en el traslado para lograr esta extradición del imputado. Por lo anterior, estamos ya solicitando la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia para formularle la imputación por su probable responsabilidad de delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. En ese sentido, quiero comentarles que la Fiscalía cuenta con todos los datos de prueba suficientes que habrán de ser expuestos por nuestros agentes del Ministerio Público ante el juez de control que lo requiere, según la orden de aprehensión motivo de la extradición. Los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2011 y 2014, periodo en el que presuntamente desvió una cuantiosa cantidad de dinero mediante operaciones celebradas entre el gobierno del Estado de Chihuahua con diversas morales en las que este fue socio, presidente y fundador. Confiamos plenamente en el trabajo de nuestros ministerios públicos, de los cuales hemos estado completamente coordinados y trabajando arduamente en la carpeta de investigación. Sabemos que habrán de efectuar un papel profesional y totalmente apegado a la ley. Asimismo, como institución que respeta el debido proceso, nos reservamos cualquier dato adicional con el objeto de no poner en riesgo el curso de la investigación. Finalmente, quiero agregar que la seguridad del imputado durante su estancia en cualquiera de los centros penitenciarios de la entidad será brindando un trato igual y apegado a los derechos humanos como el resto de las personas privadas de la libertad. Por lo pronto, es todo lo que puedo comentar. No voy a generar ahorita ninguna respuesta, ninguna pregunta, porque estamos en el proceso del traslado y de presentarlo ante el tribunal y el juez que lo está requiriendo. Agradezco su comprensión y muchísimas gracias.